¡Socorro! ¡Vamos! 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 El amor hacia mi corazón, el amor no fue el amor, y que va al dolor, y yo. Seré tu amor, seré tu frase, un rampa de ola que se encienda al pasar, con el mariposa estrella volar, que viene sola y su oliva se va, seré el sabor de un beso en el mar, que por comer en tu sola comunidad se me hizo andar. Seré ese rosal que adorne tus pies, un aracán con la vacía de donde estás, un golpe de suerte, el cambio de los tres, y alguna mirada que te haga enloquecer, Seré la voz que se ve, el sentimiento que voy a leer, seré inmortal, seré inmortal, seré inmortal. Soy tu destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!